Lo que sucedió aquella noche es el resultado de sus provocaciones y la única culpable de sus acciones es ella. Su acoso, su abuso y un chisme acabaron con mi vida. Ahora ya no tengo nada que perder. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Evi, estás demandando a Susset. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, buenas tardes. Yo estoy demandando a Susset porque necesito una orden de alejamiento, porque está difamando de mí y eso me está perjudicando en mi empresa. Yo no la estoy perjudicando. Ok, pero ¿qué relación tú tienes con ella? O sea... Bien, doctora, le explico. Resulta que yo tengo una empresa de 20 empleados, es decir, 20 familias dependen de mí y de mi empresa. ¿De qué es la empresa? Es una empresa de publicidad. De publicidad, ok. Bien, ella era una de las empleadas, estuvo dos años empleada de la empresa y bien, como empleada perfecta, perfecta diseñadora, nunca tuve quejas de ella de ningún tipo y bueno, empezaron a transcurrir diferentes sucesos que me empezaron a llamar la atención. Para ninguno de mis empleados es un engaño ni es oculto de cuál es mi definición sexual. Es decir, yo soy lesbiana, para ninguno de ellos es oculto, como tampoco lo era para ella, empleada, al fin. Pero ella empezó a comportarse de una forma ya algo exagerada, ¿no? Sí, por favor. Sí, es la verdad, es la verdad. ¿En qué sentido? Ah, ¿en qué sentido, doctora? Que ya, eh, ella sabía ya hasta cuál era mi postre favorito, mi color preferido, mi comida. O sea, comenzó a prestarte atención a ti como, como... Lo normal en tu laboro. En algo íntimo. Sí, ok, ya era algo fuera de lo normal. En fin, doctora, ya llevaban cinco años, cinco años de la apertura de la empresa y bien, yo reservé los callos, condominios, ¿no? Con todos los gastos pagos para mis empleados, empleados sin familia, ¿no? Bien, para el que quisiera ir, cada cual en su transporte está allí. Bien, allí eran tres días con dos noches. En eso, el primer día, bueno, todo estuvo bien, piscina, eh, tomamos música, bailamos. Claro que me diste bastante trago para que tomara esa noche. Sí, óyeme, trago es nada. Allí todo el mundo mayor de edad, todo el mundo tomó. Todos los adultos, estoy segura que había para todo el mundo. Claro, yo no les di el vaso y se empujé, no. Bien, el segundo, fogatas, todo. El segundo día también fuimos a la playa, lo mismo, lo que se hace, disfrutamos. Siempre ella especial contigo durante todo... No, todo el tiempo, doctora. Especial contigo. Todo el tiempo, ella nunca dejó de ser así. Es que al punto, doctora, es que ella, fíjense, si ella me llevó a conocer a mí, que hubo un momento, hubo un momento que yo estaba hasta triste, hasta triste, eso fue antes de irnos para, para, ¿no?, esa celebración, porque yo me estaba dejando con mi, con mi pareja y etcétera, y ella hasta lo notó, ella hasta lo notó, vino hasta, ¿qué te está pasando?, que te veo con una cara diferente, todo, se me tiró encima, me abrazó, me acarició. Ay, pero, por favor, una cosa no tiene nada que ver. Pero, déjame preguntarte una cosa, ¿ella también es gay? No, yo no soy gay, doctora. No, yo no, ella no. No, ella tiene su esposo, ella tiene, ella tiene su vida, por eso más, más aún a mí... Por eso confundiste, si tú lo quisiste confundir así, porque era amable contigo, para que de cierta manera te se enteren mejor. Bueno, no, está bien. Yo no confundí nada, y con todo respeto, siempre la traté a ella como igual a todas las mujeres que trabajan allí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, ya, la segunda noche, la segunda noche, es decir, el día entero, la noche, ella le dio a ella todo el tiempo cerca de mí, ya, todos nos fuimos a dormir, y como las 3, 4 de la mañana, algo así, yo siento un ruido, y cuando miro, la puerta se está, están abriéndome la puerta... De tu habitación. De mi habitación. Me quedo tranquila, cuando el servo era su sed, quien estaba entrando a mi habitación lentamente, iba en dirección recta, hacia mi cama, se me puso al lado de la cama y yo su sed, pero ¿qué pasa? Con la misma se lanzó sobre mí, empezó a besarme, empezó a tocarme, a acariciarme, a masturbarme, doctora. Sí, yo soy un ser humano, esa es una. Segunda, me gustan las mujeres, ¿quién se detiene? Nada, todo fue algo, algo pleno, algo real, algo libre, entre dos personas mayores. Sí, son adultos. Ya, eso... ¿Tú pensaste que simplemente la mujer, después de tanta atención, estaba culminando todas las atenciones que había tenido contigo? Ok, ok, ya lo que hizo fue confundir, doctora. Ya, yo no confundí a nadie. Bueno, ¿y qué pasó después? Nada, bueno, nada, terminamos aquello, nos dormimos, y bueno, no sé el tiempo que habrá pasado de nosotras dormidas, yo sé que ya me desperté con su sed dando un salto de la cama, dando gritos, diciéndome que era una abusadora, que era una violadora, que había abusado de ella, que me había aprovechado, sé, yo, tranquila, pero espera, deja el escándalo, y ese escándalo tuyo, mira, bueno, tanto escándalo fue, y ella dando gritos como loca, que... ¿Se enteraron del resto de los compañeros? No, del resto de los compañeros, la seguridad de ahí, de aquel lugar, todo el mundo, allí, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué... ¿Qué va a pasar? ¿Qué abusaste de mí? Bueno, bien, lograron calmarla y se la llevaron, se la llevaron, bueno, bien. Después de eso, la próxima semana, bueno, yo traté de comunicarme con ella, no respondía, nadie sabía, todos los trabajadores observaban a todo el mundo callado, yo supongo también asombrado, ¿no?, de aquella situación, pero nadie decía nada, ella no me respondía al teléfono, la semana siguiente empezó la jornada laboral nuevamente, no se incorporó, seguí tratando de comunicarme con ella, y nunca, ella nunca me respondió, ni nada por el estilo, hasta un día, que llega como loca, yo tenía dos de mis principales clientes, los más importantes, estaba sentado en mi oficina, llegó como loca. Los dos clientes más importantes. Los más importantes, los más importantes, doctora, los perdí, porque ahí llegó como loca, como loca, de delante de ellos, diciendo que yo era una abusadora, que yo era una violadora, que tuvieran cuidado conmigo, que yo me había aprovechado de ella, que los... Y la despediste. Y así se ha mantenido, lleva dos meses, claro que la tengo que despedir. Claro. Sí, en dos meses, lleva dos meses así, yo tratando de calmar aquello, pero imposible. Ok, déjame hacer un corto receso, a la vuelta retomamos desde ese punto, y me déjame saber qué está pasando ahora. Regresamos después de este corto receso. Evi demanda a su ex empleada, su CET, exige una orden de restricción. Ella lo que quiere es prohibir que ésta siga difamándola a ella y a su negocio, en base a los siguientes hechos que les voy a contar. Un día estaba sentada con sus clientes principales, dos, y ella ingresa a la oficina y frente a los clientes la acusa de violadora, de paravada, de sabrá Dios, tantas cosas. O sea, ésta perdió a los clientes y qué más pasó. Nada, yo todo el tiempo he tratado a ella de calmarla para que esta situación... No escale más. Sí, claro, no escale más porque no es mi interés. Por tu culpa lo perdí todo. No has perdido, lo has perdido tú misma. No, no, no. Tú lo hiciste y yo me violaste a ella. Yo he tratado de calmarlo todo, doctora, para que ella no se busque un problema familiar porque tiene hijos, etc. Pero yo no quería ni llegar hasta aquí, pero bueno, me veo obligada porque ya le digo, necesito de su ayuda porque ya me está perjudicando. Bueno, pero ella está difamando tu trabajo... Está difamando de mi persona. De tu persona. Pero entonces yo tengo una reputación que van a pensar mi... Sí, sí, claro, es un cliente, que tú eres una violadora y que andas molestando... No, no, ha llamado, en ocasiones ha llamado, como ella tenía acceso a teléfonos y eso de clientes allí, que ella incluso ha hasta llamado... Y voy a seguir llamando porque hasta que no me pague la suma de 25 mil dólares no voy a parar. No, no, también. No voy a parar. Ok, ok. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Como ella, mire, antemano le voy a decir que yo la... La contrademandas. Ok. Por abuso, daños y prejuicios. Y por la suma de 25 mil dólares. Déjenme le explico. Yo nunca en mi vida he tenido una relación con una mujer. Ni tan siquiera fantasías sexuales. Ni tan siquiera ni un beso. Permiso, ni tan siquiera ni un beso. Yo soy heterosexual. Se comportó como una experta. Permiso, permiso. Yo soy casada hace tres años, tengo un niño pequeño de dos años, mi matrimonio está por el piso. ¿No? Aclaro que no tengo nada en contra de los gays, no me interesa, cada cual hace con su vida lo que quiera, pero yo soy heterosexual. Ok. Y ella abusó de mí. Ahora abusé. Déjenme le explico. Pero, ¿cómo tú dices que abusó de ti? Si la que ingresó en su habitación fuiste... No, eso yo no lo sé, doctora, porque déjenme le explico. Acá yo tengo un documento, si quieres le muestro. Si no, ven, demuéstramelo, por favor. Donde fui diagnosticada en el 2012. ¿Que fuiste diagnosticada? Pero antes de que vea el documento, quisiera que viera un video, para que vea más o menos... ¿Pero cómo que video? Yo no pienso que tú me hayas firmado a mí. Tú vete a ver, ¿eh? Esta enfermedad. Ok, aquí dice que ella ha sido diagnosticada con un desorden del sueño, una parasomnia, que se llama sexomnia. Exacto, doctora. Bueno. Si quieres, vea el video y después le explico. Vamos a ver el video, déjenme ver el video, por favor. Vamos a ver el video. Esto fue un estudio, doctora, que se hizo. ¿Esto no eres tú? No, es solo un estudio. Esto tú me estás dando un ejemplo de tu condición. Sí, de mi condición. Ok. Así mismo estaba ella, doctora. Así mismo, así mismo. No, ella, claro, doctora, que ella sabía esta condición. Sí, es que sabía, yo no sabía nada. Tú sabes que lo sabía. Yo no sabía nada. No sabía mentira. Lo sabía y bien. Yo no sabía nada. Lo sabía y bien. Así mismo, se me lanzó, doctora. Así mismo, así mismo, como usted está viendo ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, Alejandra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ya? ¿Abusadora que eres? No soy ninguna abusadora. Abusadora y bien. ¿Qué pasa con esta condición? Pues yo no sé nada de esta condición. Bueno, doctora, le explico. Este suceso en mi vida yo lo tuve solo tres veces. En los 15 años tuve el primero, que fue en casa de una tía mía con un primito que yo quería tener censo con mi primo, imagínese, de ocho años. Mi tía se metió y de ahí fui sometida a varios estudios y entonces me diagnosticaron así. Después lo tuve a los 18 años de edad. En una fiesta con unos amigos pasó exactamente igual. De ahí en adelante no había sucedido hasta ahora. ¿Qué pasa con esto, doctora? Que esos son trastornos del sueño. Esto puede pasar. Yo ir y hacer censo con el que vea. Yo después no sé nada. No me acuerdo de nada. No sé nada. Por eso es que le vengo acá a decirle a usted que ella me pague la suma de 25 mil dólares. Pero es que hay un detalle muy grande de todo esto. Porque tú dijiste que ella sabía de tu condición y ella lo negó al instante. Sí lo sabía. No, no, no. Una cosa es... Pero si yo lo sabía y bien... No, que soy sonámbula, que si hablo de noche, pero otra cosa es... Yo no soy doctora, yo no soy científica, yo no soy médico. No, ni yo tampoco. Otra cosa es que... Primera vez... Ella te había hablado de sonambulismo. Sí, le había hablado de sonambulismo, que si hablaba sola de noche. Cosas, conversaciones. No, y que me despertara también en la noche. ¿Qué? Pero nunca nada. Sí te lo sabía. Pero en un momentito. No, violadora. 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 Sucede. Doctora, yo no soy la única mujer que está en ese lugar. Pero tú estabas asumiendo que todo el mundo entiende tu condición. Tú quizás la estudiaste, tú quizás has ahondado más en lo que es, cómo es, que funciona. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera, pero no todo el mundo lo sabe. Pero es que después de qué pasa así, yo no me acuerdo de nada. Yo no sé. ¿Y quién quita que fue a la que me gustó mi habitación? Pero me parece fuerte que la estés acusando a ella de violarte cuando la que entró en su cuarto fuiste tú. Pero yo no sabía. Esa no era yo. Pero entonces, pero entonces... Pero esa no era yo. Pero entonces... Pero entonces... Pero entonces... Pero entonces... Pero entonces... Pero entonces... Yo estoy tratando de balancearla y ser lo más justa posible, pero ante las circunstancias digo, caramba, quizás esto ha sido un... una situación que ha reaccionado mal. Ha reaccionado mal. A ver, ¿quién tiene testigo aquí? Yo tengo testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Son 25 mil dólares. ¿Lo vas a tener que pagar? Estás loca. ¿Qué lejos no lo vas a tener que pagar? ¿Ausadora que eres? Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre? Gabriel. Buenas tardes. Gabriel. ¿Y usted quién es? El esposo de esta descarada. Ay, por Dios. ¿El actual esposo? Sí, señora. Esta descarada que debiste haber confiado en mí, tampoco confías. Vamos a... Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta tomamos la declaración de Gabriel. Continuamos con este caso donde Evie está demandando a su ex empleada su set y exigiendo una orden que la restrinja y la pare de seguir difamándola a ella. Y ella, a su vez, la contrademanda por la suma de 25 mil dólares por violación, acoso sexual, etc. Ok, aquí está Gabriel que ha venido de testigo de la demandante Evie y que es el esposo de la demandada. Sí, señora. Ok. Estoy cansado de ella, sus mentiras. Llevo tres años casado con ella. Yo no te he mentido. Tres años. Tenemos un niño de dos años. ¿Por qué dices que sus mentiras? ¿Qué mentiras? Ella me mintió. ¿En qué? Ella no confió en mí, no me dijo su problema. Es que nunca tuvimos problemas con ella. ¿Tú me vas a decir a mí que en tres años de matrimonio ella nunca te dijo que tenía esta condición? No, señora. ¿Y nunca te ha pasado a ti que ella ha intentado tener sexo contigo estando en este estado? Jamás. En los tres años que llevamos juntos todo ha sido maravilloso, todo bien, bien, hasta el día de hoy que me vengo a enterar de este problema de ella. Entonces, ¿por qué estás tan enfadado con ella? Porque me mintió, no me dijo la verdad. Yo me mentí, doctora, porque ¿para qué se lo iba a contar? Es una cosa íntima mía y en los tres años que llevamos de pasado nunca pasó. Pero este es tu marido. Pero nunca pasó. Pues mira, pasó ya. No es una cosa que tendría que andar contando yo a todo el mundo. A mí me parece que a ti te da vergüenza admitir que tú tienes esta condición. A mí también. Por eso me estoy divorciando de ti. No me da vergüenza. Tú tienes un testigo, pasemos al testigo de la demandada. Sí, no eres la única y además él no es un extraño, tú no puedes tener una intimidad con él o una privacidad con él. Esto es poco. Pero que no había pasado. ¿Pero es que tenías que decirle si ha pasado en el pasado y tú has estado diagnosticada médicamente? Parece absurdo que no se lo hayas dicho. Buenas tardes. ¿Su nombre? Lina. ¿Y tú quién eres, Lina? Yo soy testigo de su sed para desmascarar a esta mentirosa y descarada. ¿Y la demandante? Sí. Y es ex empleada mía también. Ah, ¿y tú eres ex empleada de ella? Yo trabajaba con ella. Ok. ¿Qué vienes a declarar? Lo primero, que ella a mí me coqueteaba, me decía que vos tan lindas, la sonrisa, me tocaba y todo. Yo la aparezca y le dije que no más. Ustedes dos son las únicas, porque son amigas, doctora. Tranquila, por favor. En segundo lugar, eso es una mentirosa porque estábamos un día a las tres y estábamos hablando que el problema que tiene mi amiga. ¿Verdad, doctora? Ella sí sabía. Ella sabía. Yo le dije que ya estábamos. Ella la miraba y la miraba y como que se la quería c***er, o sea, y se la c***a parte. Pero es que los dos se hicieron para c***er. Yo miraba todo. Se la c***a y con gusto y todo. ¿Ausaste vivienda en mí? No usaste nada. No usaste nada. No usaste nada. Porque ella sabía el problema y se aprovechó. Ella es mayor de edad. Se pegaba con un chicle, le daba más trago y no la dejaba sola. Como mismo se lo brindaba a todo el mundo. Vamos a invitar, por favor, a nuestros expertos. Son amigas, doctora. Todas las unas usadoras. El licenciado Williams Lucena y el abogado Ángel Legal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Hablemos de esta condición, licenciado Lucena. Yo pensaba en el sonambulismo, conocemos bastante de eso. Pero sexomanía. Sí, es una derivación de las mismas parasomnias, que es una relativamente nueva, desde 2006. Fue que se definió. Se define, se empieza a trabajar mejor de esto. Y se clasifica dentro de las insomnias, de los problemas del sueño. Realmente es como se describe ahí. Esa persona llega, se levanta, no tiene conciencia de lo que está haciendo y ejecuta el acto sexual. ¿Qué pasa? Que después que ejecuta el acto sexual en ese momento, o antes de llegar a la fase de orgasmo, no necesariamente tiene que llegar al orgasmo, la persona entra en contacto con la realidad y se asusta porque es algo nuevo, es algo que no realmente se lo espera. Y genera toda una condición de bochorno, de pena, de vergüenza, porque es parte de la exposición de su condición sexual. Esa es la razón que yo pienso que ella, por eso no se lo dice al marido. Sí, ha debido comentárselo. Ella tiene que, la persona cuando es diagnosticada con eso médicamente, tiene que ser tratada también con ansiolíticos para producir un sueño más profundo, para que la persona no tenga la capacidad de en esa interfase del sueño levantarse. Ahora, yo me imagino, doctor, que deben haber un sinnúmero de sinvergüenzotes que cometen actos delictivos de violación y después dicen que tienen esta condición. ¿Verdad? Sí. ¿Se presta? Se presta, ¿cómo no? Se presta. Se puede prestar para eso y esto requeriría, desde mi punto de vista, una determinación médica sólida, contundente. Entonces, tendría que compartirlo varios médicos para que esto pueda caber como defensa, diría yo. ¿Se ha utilizado exitosamente como defensa en algún caso que usted conozca? Que yo conozca no, porque lo que he visto es que se le dificulta a la fiscalía poder presentar los cargos en el momento que existe esta condición. Ahora, a mí lo que me parece es que lo manejaste mal. Esto lo manejaste muy mal. Yo no creo que lo hayan manejado mal, doctora. Bueno, pues esa es tu opinión. La mía es otra. Decisión del caso. Te concedo la orden de restricción para de difamarla a ella, porque ella no ha pedido plata. Fíjate que ella no ha pedido plata. Ella lo único que ha pedido es que tú pares de difamarla, porque tu difamación no es justa. Se prestaba en las circunstancias para interpretar que el sexo fue con consentimiento tuyo. Por tus acciones, aunque estaban guiadas por tu enfermedad, que nadie aquí, ella no se percataba de tu enfermedad. Y a ti te niego los 25 mil dólares porque no encuentro que esto fue una... Ahora, yo soy ya. Yo lo perdí todo y ella sale satisfactoria de aquí. No, yo creo que tú lo que tienes que hacer es aceptar tu condición, buscar tratamiento, ser honesta con tu esposo, decirle perdóname que no te conté esto, es algo que a mí me da vergüenza, que no sé cómo manejarlo. Quizás decirle, mira, perdóname también, esto pasó entre nosotros. Yo tampoco me interé. No fue a gusto mío. Correrla. Y qué sé yo, quién sabe, si hasta le dicen, devuélveme mi trabajo que a mí me hace falta y me gusta. Y esto se arregla de una manera civilizada como hacen los adultos. Muy buena suerte, he dicho, caso cerrado.